Buenos días a todos, saludo a todos los miembros de la mesa, es un gusto recibirlos, no en mi casa, esta es la casa de todos los que piensan en el turismo en el Uruguay, así que saludo al presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, a los inversores, operadores privados que veo aquí, a los periodistas que nos ayudan a difundir una actividad económica de primer nivel en el Uruguay como es los servicios turísticos. En estos últimos 10 años Uruguay ha conquistado casi un millón de turistas más, ha multiplicado por 4 sus ingresos calculados al turismo, hemos pasado de 500 millones de dólares en el 2005 a 2.000 millones de dólares y los saludo en nombre de Benjamín Iberoff, de su secretario con el que estos días venimos siguiendo los números del 2015. Un 2015 complejo en el mundo con la bolsa china que se mueve, con muchos países europeos en dificultades, con una noticia que no nos gustó de Brasil en el día de ayer, pero con una confirmación y el camino que ha seguido Uruguay, no solo de diversificación sino de diferenciarse y de ser en la región, tener en la región una imagen que ha sido muy cuidadosa y ha sido muy trabajada, con mucha cautela, es el camino correcto. Y eso nos permite decir hoy que seguimos teniendo la confianza de los inversores del mundo y de los uruguayos. Por eso lo primero es agradecer desde la celeste, desde el trabajo de los uruguayos, porque eso se trata en turismo, la expansión de la cadena ACOR en Uruguay no es un dato menor, cuando parece que algunas cosas no salen tan bien como algunos quieren. Este es un signo de confianza extraordinaria al Uruguay, al trabajo de los uruguayos, al maravilloso diseño de nuestros arquitectos y a la cantidad de servicios que tenemos que seguir ofreciendo. En ese sentido, el Ministerio va a hacer una enorme apuesta a la capacitación en estos cinco años. Acabamos de firmar con el INEFO, el tercer, nunca me sale el nombre, Benjamín. La sectorial de turismo. La sectorial. Una sectorial de turismo, es decir, vinculada específicamente a la capacitación de turismo. Un INEFO que hoy tiene 80 millones de dólares para invertir en capacitación, y que hemos logrado después de la industria, después del agro, que este sea el sector privilegiado para capacitar empresarios y trabajadores. Y eso creo que nos va a permitir que la calidad de servicios en una actividad donde hoy, más allá del valor de las marcas, los dueños de las marcas no son totalmente dueños de sus marcas. Hoy los dueños de las marcas son los consumidores, que en los cinco minutos de salir de un lugar escriben y se meten en una red y dicen esto me gusta y esto no me gusta. Y nosotros estamos obligados a dar esa respuesta. Y Uruguay es un país pequeño que tiene que competir en calidad sin ninguna de un lugar. Montevideo va a terminar este año con un millón de turistas. Es el destino más importante. Hemos logrado desestacionalizarlo. Acá hay muchos hoteleros de esos que nosotros queremos mucho, del centro de Montevideo, esos hoteleros familiares, esos primeros españoles, italianos, inmigrantes. Nosotros los queremos mucho, los queremos preservar y cumplir un papel muy importante que nos hablan de 20 o 30% de ocupación históricamente en enero o en febrero en Montevideo, en la década del 60, del 70, del 80. Y que hoy, realmente, en el verano, tiene un comportamiento que hemos logrado conquistar, tucumanos, correntinos, mendocinos, brasileros, que vienen también a ser playas, playas saneadas, playas limpias. A veces hay un conjunto de obras que no se ven, pero que hacen después a los destinos turísticos. Si no hubiéramos saneado Montevideo, seguramente no tendríamos, no podríamos haber conquistado con la calidad que lo hemos hecho a esos turistas. Y nos animamos a decir, no lo quiero mirar a Benjamín para que después nos diga que yo soy muy optimista, pero me animo a decir que este año vamos a estar cercanos nuevamente a los 3 millones de turistas. Me animo hoy a decirlo aquí públicamente, proyectando lo que tenemos hasta ahora, que es 1 millón, los primeros 7 meses, 1 millón 700 mil, y si el comportamiento es parecido al del año pasado, vamos a estar cerca de los 3 millones. Teníamos un test importante, que fue este fin de semana largo en Brasil, y les puedo asegurar que fue extraordinario. Tanto en Punta del Este, como en Pidiápolis, como en Montevideo, como en Colombia. Y tenemos 160 mil argentinos más. Es decir, hay una tendencia que se mantiene en este año de recuperar argentinos. Uruguay va a devolver nuevamente el IVA completo a los turistas. Es decir, en los temas de competitividad, estamos haciendo un esfuerzo muy grande como ha estado, devolviendo el IVA total, así como lo hacemos con la ley de inversiones, pero lo hacemos convencidos de que el general trabajo requiere de esas herramientas. Así que yo no tengo más que saludar, son para dos públicos diferentes, sin duda Tres Cruces, sin duda Villaviarres, y eso está muy bien que hayan pensado en públicos, porque Villaviarres, como bien decía el arquitecto Antijas, es un polo de desarrollo gastronómico, hotelero, de servicios, y bueno, y no nos olvidemos que Montevideo ha confirmado que va a tener un centro de convenciones y que se empieza a construir a partir de la licencia de reconstrucción del año que viene, la Tela Arena, que nos va a permitir también empezar a competir en un segmento de los congresos, seminarios y eventos con un lugar de alta tecnología, que el Ministerio siempre ha defendido, y bueno, y las inversiones en Ciudad Vieja nos permiten, en estas horas tenemos ya la decisión de 80 manzanas de la Ciudad Vieja, transformarlas, mejorar sus calles, mejorar su iluminación, iluminar edificios, porque la belleza de las ciudades también hace a la competitividad, y en eso nosotros todavía queremos trabajar mucho más, así que no tengo más que usted conmigo, se lleva muy bien menos en el fútbol, pero en el resto vamos a seguir trabajando juntos, agradezco las palabras de un brasileño de ley vinculado vinculado a la celestia, lo que el Uruguay hoy representa, y muchas gracias a la confianza de los profesionales y de los inversores en el Uruguay y en su gente, un país que tenemos que seguir construyendo entre todos. Muchas gracias.